¡Mira, mira, mira! ¡Es el de aquí arriba! ¡El de arriba! ¡El otro ya está por donde están las lamas! ¡Ahí viene para acá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Aquí arriba! ¡Mira! ¡Va de durísimo! Habría que ver de dónde se va. ¡A ver a dónde se va! ¡Súbete a la loza, Miguel! ¡Pero corre! ¡No, de aquí a que se sube! ¡No, de aquí a que te subes! ¡A la loza, arriba! ¡Ya, ya, ma! ¡Ya se fue!